de la ciudad de Córdoba. Ya sabes cómo está la cosa aquí en la ciudad de Monterrey. Dale, siguiente, Igor Lichnovsky, el día de ayer declaró ahí en su país que es pretendido por el América, pero hoy se cierran los registros. Hoy es el último día para registrar. Si el señor Lichnovsky acepta la propuesta del América, pues que se vaya, que Dios lo bendiga, porque hoy se cierran los registros. Si hoy no acepta la del América, se va a tener que quedar aquí sin jugar, porque no lo quieren los tigres. Aquí no lo quieren, lo han tratado de colocar en todas partes, pero se resiste. Vamos a ver si el día de hoy ya termina esa novela. En el cierre de los registros del fútbol mexicano, en la Liga MX, hoy que es día, ¿quí qué? Trece, ¿verdad? Trece de septiembre. ¿Qué dicen? Los miércoles no te cases ni te embarques, ¿verdad? Ah, el martes, ese es el martes. Bueno, el miércoles inventaremos algo. Ayer, hoy, ¿cómo batallamos con Uzbekistán? Vamos perdiendo, uno cero, luego dos uno. Luego nos fuimos arriba y Memo Choa se comió un gol, el tercer gol increíble. Los regios, Angulo jugó cuarenta y cinco minutos, Gallado cuarenta y cinco, Romo treinta y uno. Y Cortizo jugó bien bonito, ¿eh? Fue el único que creo que jugó bastante bien Cortizo el partido. México, muy mal, ¿verdad? La selección mexicana, cada vez juegan más feo. Y Fuerza Regia, ¡huele lindo, papá! Juegan cada vez más bonito. Fíjate, le estaba platicando a Gons, ayer jugamos y ganamos, pero estamos jugando un básquetbol. Y le voy a dar un dato, bien bonito aquí, pero bien bonito. No te imaginas lo bonito que estamos jugando. Multimedios, nosotros adquirimos Fuerza Regia en el dos mil dieciocho. Nos asociamos con Sergio Gannem en el dos mil dieciocho. Grupo Multimedios, la familia González. En los seis años que tenemos operando el equipo, dos mil dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, llevamos tres campeonatos. Nunca habíamos jugado tan bonito como estamos jugando. ¿Qué clase de equipón armamos? Geray Grand, aquí aparece en nuestro centro. Hoy, ocho de la noche, trece de septiembre, en la Fortaleza. Le voy a decir una cosa, lo voy a invitar a que vaya. Si usted nunca ha ido al básquetbol, vaya, se va a divertir. Tenemos grandes jugadores como Paul Stoll, como Gabriel Girón, como Sean Miller, que es un espectáculo ver a Sean Miller jugar. Vale la pena, ¿eh? Esta noche, ocho de la noche en la Fortaleza, juegan bien bonito. Como dijo aquel, formidable. ¡Ay, papá, gracias! Continuamos con el chico de los tenis en los espectáculos. ¡Bongía!